El expresidente de la comunidad, Ignacio González, no tiene ninguna propiedad en España, según los datos de los registros de la propiedad. Esto significa que ni el ático que poseía en Estepona junto con su mujer, Lourdes Cabero, ni la casa de Caravaca, en la que vive, es de su propiedad. Esta última, además, ha sido bloqueada por el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el marco de la operación Lezo. La polémica sobre el alquiler del ático de Estepona y su posterior compra por parte de Ignacio González y su mujer está relatada con todo detalle en el último informe remitido por la UDEF al juzgado de primera instancia de instrucción número 5 de Estepona el pasado 7 de febrero, en el que se instruye la causa por la denuncia presentada por el sindicato de policía el 15 de octubre de 2012 para investigar la adquisición de la citada finca. En el momento de la remisión del citado informe, la policía explicaba en él que Ignacio González poseía el 20% del ático situado en la organización Alhambra de Golf Fase 3 en Estepona y Lourdes Cabero Mestre el 80% restante.